continuamos reconstruyendo los equipos top de europa para solucionar esas cosas que tal vez no salieron tan bien en la temporada 22 23 esto significa que vamos a iniciar a partir de la 23 24 ya saben cómo es la dinámica debido a que hemos hecho ya tres episodios de esta miniserie o de esta seguidilla de vídeos en el canal chicos lo hicimos con el barça el real madrid y el liverpool así que sin más poderosísimo like y vamos a darle inicio a este episodio en el cual vamos a reconstruir al psg ya hemos terminado la temporada 22 23 y vamos a ver el desarrollo de nuestros muchachos como es costumbre tenemos equipaciones actualizadas todo en orden incluso el cabello de mbappé también está actualizado es blanco recuerden es blanco chicos este es un señor que sí o sí se va en la próxima bueno en este mercado de fichajes en la vida real no sabemos todavía qué está sucediendo en la novela en bappé real madrid pero lo más seguro es que se vaya sin lugar a dudas de pronto no no está complicado otro que también podría irse es el señor neymar pero bueno vamos a dejarlo ahí quietico vamos a ver el desarrollo de estos muchachos lo que crecieron en la temporada 22 23 temporada que como sabemos no nos importa messi también evidentemente se va porque ya es un movimiento que se hizo en el tema de los rumores no sé cómo anda el señor ruiz hakim y también en el tema de los rumores anda un poco agitado porque parece que quiere irse bueno vamos a mirar qué sucede berratti también está con la intención de irse marquiños reafirma su estancia en el psg este señor también se mantiene en el psg ya sabemos de varios jugadores que se quieren ir pero también sabemos de los que se quieren quedar y de muchos que pretende o muchos que pretende este club no traxler no sé de este señor no he sabido mucho tal vez lo vendamos porque no tengo idea que vaya a suceder con él estos son señores que hemos prestado la juventud ya saben la juventud del parís saint germain que para ser honesto es bastante bastante buena me gustaría darle un enfoque este episodio bueno en base a rumores etcétera etcétera pero me gustaría darle un enfoque muy francés recuerden que tal vez el sueño de la hinchada del psg es tener un equipo es lo más francés que se pueda al menos eso es lo que se dice por otro lado este episodio lo vamos a hacer con el señor vamos a asumir que llega si no fue que ya llegó pero dicen que es muy probable que llegue el señor luis enrique entonces vamos a tener a luis enrique como invitado especial al canal chicos ese es el técnico que vamos a tener en este episodio que el horno vas también saldrá y cardí como pueden ver por ahí paredes también se retornará a su club este señor no tendrá mucha oportunidad con nosotros este señor también de hecho creo que lo voy a liberar porque ya saben que está tiene un tema de salud complicado no este señor tal vez continúe verdad no tuvo muchos partidos miren increíble renato sánchez lo tendremos muy en cuenta muquiele claro que sí evidentemente ramos 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 no sabemos qué vaya a pasar con ramos y donnarumma bueno si seguirá con nosotros de una u otra forma chicos así vamos a terminar esto así que vamos a la segunda temporada y veamos nuestra lista de deseos que sé que la están esperando llegamos a la lista de deseos como nos gusta esta lista chicos nos encanta vamos a iniciar con el señor víctor simen que suena muchísimo 150 millones dicen que habría que pagarle al nápoles por este señor también dicen por ahí que interesa lucas hernández recuerden que este proyecto tiene cierto tinte francés podría llegar a pasar con lo muere y de cara al futuro me encantaría aunque posible también es joven no por aquí el señor marcos turán que sería ya un poco repetitivo ya que lo tuvimos en el canal por todo con el barcelona fichaje que definitivamente no pasará para el barça porque creo que ya es parte del inter o del milán me corrigen creo que del inter harry kane que suena muchísimo para salir de su actual club no sé por qué tiene esa pantaloneta blanca bueno en fin bernardo silva fichajazo que se podría hacer el parís saint germán y sería fantástico en lugar de que se vaya ya no se fue el barcelona pero no queremos que se vaya a arabia no jugarte que se dice que ya es la verdad es que no la tengo muy clara chicos estamos a 20 y tanto de junio y no sé 25 creo que yo soy o 26 y no sé si este señor realmente es de él pertenece ya al parís saint germán pero bueno en fin milán screener creo que ya también es un hecho que es del parís saint germán les interesa este chico bueno me parece interesante porque no y sin lugar a dudas a mí me encanta bueno me encantaría que fuera a inglaterra pero él creo que el parís saint germán viendo lo que está haciendo este chico en este instante podría quedarse con él vamos a tenerlo en este proyecto muy seguramente ya veremos recuerden que esto es sólo una lista de deseos por aquí tenemos también adan su fati que tiene más opciones de ir a europa pero al parecer el parís saint germán le ha echado un ojo y pregunta por él este señor creo que también ya es que estoy un poco desactualizado de ese club no soy muy fanático pero creo que ya es parte del parís saint germán así que tenemos que ficharlo se han interesado por ahí por el señor sangaré y también se han interesado por moussa diaby que sería fantástico recuerden el tinte francés del que les ha hablado michael olis olis no sé cómo será aymeric laporte también les interesa y también les interesa por ahí el señor jean claude todo tipo pero un fichajazo que me pareciera interesante para este club podría ser este no sé ustedes creo que me voy a arriesgar por él también está manu con él que podría podría llegar a pasar y el señor barasquel ya también podría llegar a pasar pero no estoy tan seguro no en fin tienen dinero para hacerlo ya veremos 18 años este señor deciré que podría ser también se dice o se rumorea muy fuertemente este señor con carlos ramos que en este momento lo tenemos en el barcelona wilfred saha yo creo que por la edad no está tan mal pero no creo que llegue a este club y por último tendríamos a este con lulu y canulu es la cosa esta es nuestra lista de deseos ya saben que no todos van a ser fichados solo algunos este señor me encanta yo creo que de momento me voy a ir con un fichaje podría ser este no vamos con este que ya creo que es un hecho es una realidad que está en este club así que vamos a comprarlo aunque antes de comprarlo yo creo que es mejor venderlo porque no sé no yo creo que si tengo dinero para comprar este jugador vamos allá creo que al final inicia con este señor porque se me cayeron las negociaciones con el señor ascencio y me toca volver a hacer porque me toca volver a insistir porque no le calibre bien el salario y se no fue un poco en fin chicos tenemos primer fichaje un jugador que la verdad es que creo que ya es parte aunque estaba venido de una lesión pero creo que ya es parte de este parís saint germán de todas maneras si no es así me corrigen en comentarios pero creo que es una realidad ya es casi casi oficial vamos a continuar un buen fichaje milan screener recuerden que este proyecto va sin mbappé sin neymar sin messi bueno neymar no sé por qué ya saben que el señor luis enrique pues la va bien con este señor pero la hinchada yo creo y los dueños del parís yo creo que ya no quieren más neymar en fin veremos por fin ahora sí tenemos a nuestro marco ascencio no sé qué dorsal tendrá aquí el 11 en fin ya lo tenemos ha llegado procedente del madrid por 42 millones en la vida real no sé si se fue gratis o lo vendieron no lo recuerdo chicos me lo dejan en comentarios porfa gracias yo creo que de las ventas fuertes esta podría llegar a ser una no la venta complicadísima pero que es necesaria para nuestro proyecto lo que tenemos proyectado para este episodio marcos berratti que la vida real también parece que quiere salir del club no se vendió también pero bueno wayne aldo que definitivamente creo que fue un fracaso total haber llegado a este club nunca tuvo la oportunidad bueno al menos eso creo yo se va a la roma que triunfes en la serie tenemos también algunos préstamos y cardí 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 que le fue bastante bien en turquía creo que es donde está ahora se va a la liga santander muy bien esperemos que triunfía ya el argentino siguen los préstamos este chico me encanta de cara al futuro creo que tiene mucho potencial esperemos que crezca en otro lugar keylor keylor navas el tico si se va al buen a un buen club está como en 85 y media creo que podría irle bastante bien en este club esperemos que tenga un final feliz en la vida real este señor me refiero futbolísticamente hablando lo que termine en un club tal cual como este chicos esto sí fue sola casualidad esto sí fue sola casualidad nos ofrecen a este señor voy a negociar 238 millones wow esto sí fue la pura pura casualidad es que es en el juego pues también es muy normal que pueda llegar ofertas del madrid no por él por el valor vamos a quitar esto 238 y vamos a pedir unos 250 millones como así vamos a dejarlo para que se haga la negociación sí perfecto porque brajín cuesta mucho más no pero yo necesito que esta negociación se lleve a cabo se haga porque mbappé no va en este episodio el papel lo tenemos en otro episodio en el madrid no sé si ya lo vieron por favor mírenlo después de que miren este veamos esto también se ve interesante chico voy a negociarlo y veamos qué pasa se nos fue el señor sí 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 muy bien mbappé creí que me iba a tocar venderlo hasta la próxima temporada la 24 o 25 pero no miren se fue en esta 230 y tanto en millones ahí está adiós mbappé muchas gracias por todo y ve y triunfa y haz que ese equipo real madrid consiga muchos títulos excelente tengo una final pendiente bueno hay un pequeño problema y es que me si todavía no ha llegado la oferta creo que voy a tener que liberarlo y se ha ido mbappé y resulta que se me cayeron las negociaciones con el fichaje con el delantero que tengo en mente así que voy a tener que jugar esta final así hay una propuesta por este señor ya saben y bueno jugar con messi como medio punta ya no está en el equipo no debería jugar nada pero es que no tengo quién más poner ahí chicos realmente esta final tenemos que jugarla vamos a asumir que esta es la despedida de lionel messi ya lo hizo en la temporada 22 23 pero bueno aquí ya les expliqué la razón entonces vamos a asumir que esto sucede allá baja kimmy que no ha llegado propuesta todavía por él yo creo que podemos sacar este partido adelante bueno es que aquí yo creo que de lo que digamos en francia es muy sencillo conseguirlo todo está final vamos a jugar porque es lo que se hace en este tipo de episodios no ahí están chicos nuestros fichajes todo en orden pero nos falta fichar nos falta mucho fichajes messi despidiéndose del parque de los príncipes y nosotros tratando de sacar esta final adelante se supone que no debería ser bueno claro que si el equipo es bueno hoy debutaba el señor screener con nosotros pero iba a tener la peor noche de su vida un partido terrible para el recién llegado defensa central de nuestro equipo aquí provocaría un penalti un penalti que enfadaría muchísimo a nuestro dt pero que donnarumma nuestro gran portero mantendría la calma de los ánimos debido a su muy buena actuación miren lo que acaba de hacer salva al parís saint germain de este primer gol y el partido continúa ojo porque aquí tenemos una muy buena asistencia para neymar minuto 13 y el psg se pone adelante en los partidos que como he dicho no deberían ser tan complejos porque en la casa o en francia más bien este psg es imparable no tiene competencia no tiene nadie que le ponga resistencia aún así estos equipos como este que tenemos enfrente son buenos equipos este olímpic creo que es es un muy buen equipo y pues en fin estas finales resultan entretenidas pueden llegar a complicarse incluso pueden llegar a perderse pero en este caso no era la ocasión en este caso estábamos ganando estábamos haciendo un bonito gol en el primer tiempo neymar tal vez jugaba el último partido en el psg chicos tal vez era su último partido ojito aquí a esta nueva jugada porque me decía el minuto 34 nos regalaría su último gol en francia el último gol que haría en este club está nos muestra que necesita acoger un avión que se le hace tarde que tiene un avión rumbo a miami pero que antes de irse nos deja esta maravilla de gol miren qué buena definición ya saben que al argentino le sobra la calidad no le sale por los poros buena definición asistencia también estuvo maravillosa tendríamos más ocasiones de la pulga miren está increíble pero se va afuera si hubiera ido con un doblete hubiera sido fantástico chicos de esta manera terminaría el partido y seríamos campeones conseguiríamos nuestro primer título neymar 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 te vas muchacho en la vida real ya saben que no ha pasado pero es muy probable que pase 156 millones creo que es una muy buena venta teniendo en cuenta que necesitamos dinero necesitamos dinero chicos perfecto también se nos va a sergio ramos se va a finalizar su carrera en el nápoli perfecto a ver tenemos oficialmente una estrella o eso es lo que parece aquí el señor colomón y va a ser sustituto bueno mentiras de momento va a ser titular de nuestra delantera centro porque me gustaría traer ya sea harry kane o al señor o simen que creo que es como más idóneo pero este señor de recambio va a estar perfecto maravilloso es bastante joven tiene buen potencial y es francés llega el señor de la máscara que no entiendo por qué no se la quita si estábamos todavía no está en el terreno de juego ha llegado víctor o simen me encanta este jugador para este club creo que es perfecto este es el tipo de jugadores que necesita este parís saint germain para brillar a nivel europeo porque sólo brilla en su país pero yo creo que es lo idóneo para conseguir champions league ahí está no vale titular evidentemente con lo humano y será el suplente y creo que van de maravilla estos dos tenemos supercopa de europa bueno conseguimos la champions en la anterior entonces lo que aquí tenemos un partido que no debería ser tan complicado debería ser un partido tranquilo pero lo más importante de este partido es el debut ojo tanto de colomón y como a no colomón y creo que ya debuto bueno en fin pero si el de víctor simen creo que es el debut maravilloso un debut que esperan en el parque de los príncipes recuerden que este señor está avaluado más o menos o dice el napoli que menos de 150 millones no lo suelta ahí está también un jugador que me interesaría para este club pero bueno no importa de hecho hay dos que me interesan ahí pero bueno chicos el punto es que hoy va a debutar nuestro oro o simen el jugador que llega por o ha llegado al por más de 120 millones o ciento que fue lo que está columna y que va a jugar como extremo izquierdo porque estamos sin extremo izquierdo aún allá está minelo víctor o simen perfecto vamos a darle inicio a esto hoy vamos con el señor relato sánchez como titular minuto 27 y nos favorece un poco este sistema corre calles de fifa miren cómo dejan llegar a ascensio estamos jugando el último y pero 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 a veces no sé qué sucede con este fifa tendríamos el primer tanto a favor del psg recuerde que estamos en supercopa de europa estamos definiendo definitivamente valga la redundancia perdón quién es el mejor de europa ahí está miren se va a primer tanto un gol un poco triste digámoslo así porque no me gustan esto se corre calles que suelen pasar a veces en el fifa pero en fin en el primer tiempo no tendríamos más salvo esta ocasión de colomón y que quiso definir con calidad pero el portero le impidió celebrar estadiana antes de terminar el primer tiempo vamos al segundo donde nuestro fichaje más costoso se jala este pedazo de jugada un poquitín de corre calles pero nos regala este buen gol el segundo tanto de este psg que ya en el minuto casi 60 hablaba con propiedad ya prácticamente se sentía campeón se sentía el mejor de europa y esto nos ponía bueno nos ponía felices realmente nos hacía sentir maravillados con lo que estaba sucediendo parecía ser que este proyecto funcionaba buena definición de nuestro 9 el nigeriano que debutaba y lo hacía con gol ojo con esto porque llegaría el tercer tanto miren qué buena definición de vitinha y el gol sería fantástico esto ya es goleada borussia Dortmund humillado un borussia Dortmund que tal vez más adelante nos vamos a volver a encontrar y que no nos la va a poner tan fácil que la historia va a ser un poco distinta chicos muy bien buena anotación con esto ya el marcador no se movería más seríamos campeones absolutos de europa recuerden que estamos jugando esto evidentemente porque tuvimos que haber ganado la champions en la temporada anterior vamos a continuar porque hay trabajo por hacer esta es una venta que o más bien una compra pues que puede ser dicen que hay una cláusula creo que es de 5 millones o de 10 no sé una cláusula de recompra bastante baja pero al parecer xavi no es que quiera mucho regresar al parque de los príncipes entonces el tema es que de pronto nuestro actual dt se interesa en él le ofrezca una oportunidad le ofrezca minutos y de pronto llegue no a mí me gustaría que llegara no sería tan mala la cosa el punto es que en este caso tuvimos que dar 60 millones algo un poco ilógico pero teniendo en cuenta no pues que este señor bueno podría llegar por menos no en fin chicos ahí están vamos con xavi simons que necesito convertirlo extremo izquierdo o derecho porque es en la posición en la que lo necesito seguimos usurpando al napoli chicos ahora le hemos quitado al señor bicha para es que lea quería rafael leao pero está bastante alto 121 millones ya hicimos un fichaje muy costoso y lo necesito para esta temporada entonces creo que este señor viene bastante bien el recambio de varasquería podría ser este señor wilfred saca que ha llegado por 29 millones tiene 30 años si mal no estoy o 32 pero creo que está bien creo que está bien suena muchísimo para este parís saint germán y de recambio creo que va bastante 20 82 de media tiene todavía margen de crecimiento digámoslo así en mi ver si tiene 30 años no está nada mal y xavi lo vamos a dejar como suplente de el extremo derecho se va el señor leandro paredes creí que estaba en préstamo bueno en fin se va regresa a la serie a que tengas éxito en tus nuevos proyectos leandro muchas gracias por todo si ha ido o se va en este momento el señor carlos soler a donde se fue déjenme ver al manchester city fantástico esto quiere decir que tenemos que ir a hacer una compra justo en ese club ya saben de quién hablo verdad perfecto uno de los fichajes que podría reventar el mercado podría ser este chicos yo en lo personal ya que no va al barça creo que es mejor que se quede en el parís porque bueno que se quede en el sitio no no quiero que vaya a arabia todavía está joven y aquí tiene todavía mucho que darnos a los hinchas del fútbol bernardo silva grandísimo jugador ahora viste la camiseta del psg va a ser titular evidentemente julian draxler a mí me parece que éste era o es un gran jugador o era digámoslo así pero no sé qué pasó con él se perdió en el tiempo no volvimos a saber mucho de este señor el parís no sé si le sentó mal yo diría que sí pero bueno y aquí en este proyecto no está invitado finaliza este mercado de fichajes no más movimientos sé que nos excedimos muchísimo dinero gastado pero quiero que vean nuestro proyecto deportivo como ha quedado el señor varasquel ya aquí pudo haber ido rafael leado ya saben pero pues el costo debido a que habíamos traído a oscimen era bastante alto no contamos con tanto dinero ascencio como titular vamos con vitinha ruiz silva en el mediocampo marquinhos screener y luno méndez que ahora es gigantesco no jaquini sigue con nosotros y donnarumma para los recambios tendríamos a simons que ahora es extremo derecho vamos a ver cómo nos va con él ahí renato sánchez kim bembe colomuani que yo creo que va por aquí más bien y wilfred zaga también creo que va por acá y este señor tal vez va por acá muy bien excelente muquiele y estos dos tres señores que nos quedan por acá muy bien vamos a ver qué hacemos esta temporada por aquí no deberíamos estar viendo nada por ahí está halan messi mbappé y neymar júnior bueno hay tres que en la vida real están sonando no tenemos final en el parque de los príncipes wow sí señores eso parece chicos vamos contra el state y el state rens no sé cómo se conoce bueno en fin no importa lo que importa es que tenemos una gran final una final las finales aquí no son tan duras pero hay que jugarlas es una de las condiciones de estas no son tan duras pero el destino tenía otros planes ya saben que cuando solemos subestimar los rivales las cosas no salen tan bien como lo esperamos aquí una muy buena definición de este señor cali muendo con el muendo no sé cómo es la pronunciación la cuestión es que nos hace daño arnaut cali muendo como pueden ver al minuto bueno muy temprano y aquí al minuto 40 50 más bien tendríamos esta nueva ocasión mal defendido por parte de screener que esta noche no iba a estar muy acertado a la hora de robar balones digámoslo de esa forma se ponía adelante este equipo que se suponía o sobre el papel íbamos a ganarle pero no es así 2 por 0 perdía el parís saint germain esta copa nacional aquí tendríamos una miserable ocasión pero en el segundo tiempo por parte de víctor o simen una asistencia de bicha varaskelia pero que no logra finiquitar de manera correcta y cuando creímos que íbamos a descontar casi nos llega el tercero y por poco nos vamos goleados a casa termina el partido perdemos la final partido para olvidar nos llevamos la liga pero pues esto no es tan relevante no tenemos este trophy champ y perdimos la copa nacional supercopa de europa y caímos ante el atlético de madrid 6 x 2 en octavos de champions nos fue mejor en el proyecto anterior o simen llega al segundo lugar hizo 21 goles igual que el goleador de la liga pero o simen jugó ojo con esto pero porque no es el goleador si o simen jugó 27 partidos necesitó menos partidos para hacer bueno no entiendo esto creo que está necesitó 27 partidos para hacer 21 goles mientras que el señor la cassette necesitó 37 partidos no debería ser el goleador o simen ruiz es el mejor asistente el mejor portero es lópez del olympique de marcelo en champions no tenemos el goleador tampoco evidentemente el mejor asistente y tampoco el portero como era de esperarse el señor o simen es el máximo goleador de este certamen no bueno de esta temporada más bien no sé si le quitamos esa máscara de bien un segundo yo creo que ahí está un poco mejor es que esa máscara no me gusta mucho en fin para que le ha crecido cuatro unidades también creció harto simen por aquí tenemos a ruiz con tres unidades también fantásticos a dos unidades miren les dije que tenía margen de crecimiento en que suya inclusive creció más que vitinha que es joven este señor creció una unidad también marcos asensio con cuatro que pedazo de temporada la de marco dos unidades para colomuani que no hubo tantos partidos pues tiene la competencia dura no una unidad para marquinhos xavi simons con tres bastante bien hubo 30 partidos inclusive más que colo dos unidades para silva perfecto screener con una unidad screener tiene un partido que debe olvidar no tres unidades para méndez pereira con una unidad de crecimiento renato sánchez con tres unidades muy bien este señor bueno los señores en préstamo iván dos unidades se mantuvo dak va por aquí tenemos a estos hijos y bueno en vl que tal vez lo traigamos la próxima temporada una unidad para el señor emery y también este haga o en haga como se pronunciará michu tástico michu tiene en bimbe también está creciendo muy bien este señor de cara al futuro todo este es el futuro más bien de este parís saint germán garbi con harvey no sé cómo se pronunciará kursawa se mantuvo bernard una unidad miren vea luego muchos partidos diario una unidad también kim pembe dos unidades muquiele dos unidades también y donaruma una unidad ese es el desarrollo de esta temporada chicos vamos a la segunda en donde creo que podríamos hacer un par de fichajes no estoy seguro para acabar de completar este proyecto no sabemos bueno no sea ciencia cierta si este señor jugarte ya es parte del parís saint germán porque el sporting aseguró en rueda de prensa que no que todavía pertenecía a ellos pero si yo lo voy a traer porque creo que es digamos que no es que lo necesitemos inmediatamente pero creo que ya es parte de este club si me equivoco me corrigen en comentarios el señor pereira se va de este proyecto no lo tenía muy en cuenta realmente se ha vendido por 20 millones al inter 20 puntos 2 millones para ser exacto no sé si fue una buena venta creo que no si fue una gran venta excelente chicos continuemos no sé si irme por el señor todivo me interesa o caluno cualquiera los dos al final me he decidido por este señor janko la todivo el ex barcelona no funcionó por allá creo que aquí puede ser una gran opción este chico lo volvemos a prestar para que siga creciendo cursá agua ha llegado a su fin en este psg o su historia en el psg llega a su fin se va al esther city equipo de segunda división e iniciamos con finalísima mirena tomas parte y que parece que también se va a arabia ojalá no lo haga todavía tiene edad para estar en europa nosotros vamos con esta finalísima de esto que es el trofica trophy de champions trofeo de champions champions como sea la cuestión es que va a debutar no es mire vaya que pantaloneta trae hoy en el parís saint germán hoy debuta el señor todivo como pueden ver también vamos a poner a debutar al señor ugarte en el mediocampo evidentemente y vamos con creo que con columna ni no nos quedamos con nuestro simen como titular esto es una finalísima de copa y no podemos confiarnos ya lo hicimos en el pasado y no nos fue bien aunque en este partido no es que nos vaya a ir también pero bueno en fin hay que jugarlo chicos un primer y segundo tiempo muy muy aburrido con ocasiones de aquí y de allá pero nada realmente sería un partido bastante bastante aburrido para ser honesto tendríamos ocasiones aquí lo seguía intentando el minuto 80 a nuestro víctor pero al final en el minuto 81 llegó la jugada de gol aquí lo intenta un error defensivo un error en entrega más bien buena definición del nigeriano y podríamos conseguir el tanto el único tanto de hecho de este partido con el cual no se levantaríamos con la copa y aquí tendríamos a víctor sin su máscara extraña aunque su rostro también está medianamente extraño bueno pero fin no importa lo que importa es que ya ha anotado y lo que importa es que vamos a ser campeones al menos con un 1 a 0 chicos porque como dije ya no se movería más el marcador un partido bastante bastante aburrido terminaría de una u otra forma triste 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 pero nos llevamos el trofeo no nos llevamos la copa vamos a continuar olvidé esta parte chicos pero resulta que nuestro víctor o simen es el mejor jugador del mundo en este instante llegamos al final de la temporada y esto es normal en el psg esto también podría parecer normal y esto no tanto deberíamos estar acá tenemos finalísima de champions eso es fantástico y no conseguimos nada más a nivel títulos en el goleo no conseguimos goleador en la liga si el mejor asistente y nuestro portero es el mejor sí señor mbappé del real madrid es el máximo goleador de la champions y el máximo asistente es un señor llamado sexy no sé cómo se pronuncia y el mejor portero es cultura a ver nuestro víctor sigue siendo el máximo anotador de este club como debe ser el 9 en fin dos unidades una unidad creció el señor dos unidades para nuestro ascenso que aquí está teniendo aquí es un rey aquí si le dan todos los minutos que necesita 3 para ruiz para las que le también es titular sin lugar a dudas el señor georgiano georgiano como lo quieran decir con lo cual y tuvo buena presentación 21 partidos vitinia con tres unidades de crecimiento este señor también con dos unidades le está viendo bastante bien al luso en este equipo wilfred saha empieza a decrecer dos unidades hacia abajo marquinhos una unidad adelante el señor una en uno mente es con una unidad también michu con dos unidades de crecimiento muy bien en calidad de préstamo jugarte dos unidades bien por el uruguayo este muchacho parece que le sienta bien este club o le está sentando al menos de momento el garbi en calidad de presión pero creo que estaba prestado no sé qué pasó en fin diario si está en calidad de préstamo este dar va también que finaliza creo que esta temporada su préstamo y cari también está en calidad de préstamo bernard creció una unidad a pesar de no jugar tantos partidos interesante bernard todo digo con tres unidades dina e bimbe con tres unidades también fantástico pembele con tres unidades no jugó tanto pero iba creciendo najera con tres unidades este señor dos unidades muy bien este es el futuro del parís saint germán que está creciendo poco a poco dos unidades para este señor el portero de cara al futuro tres unidades este house ni dos unidades perfecto en haga será así la pronunciación no sé dos unidades también para el lateral izquierdo kim pembe con una unidad de muquiele se mantuvo no creció nada muquiele sánchez con una unidad screen ya también una unidad ya tiene 30 años hakim y gigantesco con dos unidades y ya luigi donnarumma con dos financieramente hablando como era de esperarse el más costoso eso sí men que tuvo cierto crecimiento cayó un 1% donnarumma para es que ya con 28% en su valoración global 4% más bien en su valor comercial para este señor también bastante costoso este señor 5% creció hakim y también creció un 9% fantástico kim pembe con menos mantuvo más bien ruiz con 20 por ciento de crecimiento con humor y con 12 por ciento vitinha con 56 le fue bastante bien al uso este señor ahora es un jugador de 101 millones 9 por ciento de crecimiento ya me hicimos también es un jugador que supera los 100 millones 63 por ciento de crecimiento el señor marquinhos cae un 9% todo tipo con un 91 por ciento de crecimiento fantástico screener 14 por ciento dinero bimbe con 154 por ciento creció artísimo jugarte con 29 por ciento también ahí va 20 por ciento para este señor fantástico reinato sánchez 12 por ciento muy bien muquiele cae 4 por ciento en su valor comercial este señor también cae un 19 por ciento por aquí vemos a este señor con lo que se mantuvo más bien 13 por ciento para emery bernat 16 por ciento miren increíble no no sé se mantuvo michaud garby con 7 por ciento 20 por ciento para este señor también tenemos 20 para este dar va se mantiene este señor en haga con 23 por ciento neguera con 8 por ciento cari se mantuvo y nuestro portero de cara al futuro cae un 5 por ciento chicos este ha sido el desarrollo de nuestros muchachos juguemos la final y una vez la terminemos hacemos el pequeño rezo les parece bien ambiente fantástico para esta final y cima pero tenemos una muy mala noticia para el psg y es que resulta que nuestro víctor o si me está amonestado tiene tarjeta roja lo que significa que se perderá esta final que tendrá que verla justo desde las gradas de altra ford porque muchachos estamos en altra ford vemos el tifo del señor niklas shul el ex bayern munich ahora ya tiene su propio tifo en este borussia Dortmund altra ford hermoso todo en orden partido que decide quién es el mejor de europa en este caso bueno yo no creo que sea tan complicada este partido bueno pienso yo no sé cómo esté este borussia Dortmund wow miren pero tiene jugadores interesantes ese borussia Dortmund está sonando bastante en comentarios para unirse a un episodio como este pero me gustaría hacer un borussia Dortmund en cinco años ese es el que me gustaría no en tres temporadas porque creo que hay mucho que hacer con ese borussia Dortmund pero de momento concentrémonos en este partido minuto 34 llegaría la anotación del borussia Dortmund un equipo que se suponía al menos en el papel de que iba a ser fácil de que podríamos pasar por encima de él sin ningún inconveniente pero la verdad es que no estaba haciendo así se estaba jugando el partido de sus vidas en este momento las casas de apuestas iban todas con el psg pero el borussia daba la sorpresa porque qué partido complicado hasta el minuto 90 fue la bueno mejor la alegría del psg gracias a este posible fichaje que tal vez parece que ya no va a llegar en la vida real para anotar muchachos llegaría el gol del descuento el gol que le daría el empate y el gol que nos daría la oportunidad mínima de ser campeones como dije este partido estaba resultando muy muy complicado muy difícil y miren aquí un milagro prácticamente fue lo que sucedió chicos 90 minutos no fueron suficientes y tuvimos que ir a unos extras o a 15 y 15 buena asistencia para vitinia y llegaría el segundo tanto el tanto que nos haría felices ahora sí para llevarnos esta champions league el sueño el objetivo principal de este psg tanto en el juego como en la vida real no es conseguir títulos en casa sino conseguir esto la champions league es el objetivo miren muy buena definición excelente nos llevamos el gato al agua como dicen en españa o si es así bueno en fin no importa la cuestión es que nos coronamos campeones ya el marcador no se movería más habrían ocasiones para allá y para acá porque se despertó un poco el borussia pero no el reloj ya no le dio más tiempo no le dio más oportunidad campeones con esto vamos al resumen y veamos qué conseguimos en estas dos temporadas básicamente con este psg resumen rapidito muchachos ligas conseguimos dos tráficos conseguimos dos copa nacional no conseguimos ninguna supercopa de europa conseguimos una champions también conseguimos una y esto al final nos da un total de seis títulos conseguidos por otro lado no tuvimos el goleador en ninguna ocasión pero si tuvimos el mejor asistente y el mejor portero al menos en una competición balones de oro tenemos uno gracias a el señor o si me chicos este ha sido el resumen o este ha sido más bien el episodio con el psg pero ahora el turno es para ustedes cuénteme en comentarios qué fichajes harían están de acuerdo con este con estos cambios o cómo lo reconstruirían ustedes creen que es bueno la salida de mbappé yo en lo personal creo que sí es bueno pero esperemos a ver qué sucede sin más me despido poderoso like adiós